Gracias al Dr. Barrera por su presentación. A continuación, la Conferencia Inteligencia Artificial en Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, a cargo del Dr. Juan David Linares, gastroenterólogo de la Fundación Universitaria de Sanitas y la Organización Queralti. Bueno, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, al Dr. Aponte, por confiar en este tema algo novedoso. Vamos a ver que esto ya lleva mucho tiempo en creación y vamos a hablar de la Inteligencia Artificial en Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, no tengo ningún conflicto de interés y que se da hasta la oportunidad para agradecerles a cada uno de los residentes y a los asistentes no solo su presencia aquí en este evento, sino también en el día a día de las unidades de endoscopia, porque gracias a ustedes también nosotros aprendemos. Ahora nos toca aprender de Inteligencia Artificial. Como decía mi compañero de Armenia, bueno, esto tiene una visión futurística, ¿no? Ya cada vez nos parecemos al mundo de Futurama y ahora podemos preguntar a nuestros celulares las decisiones de nuestras vidas o de nuestras conductas. Tenemos ahora la herramienta del ChatGPT, una de las residentes de nuestro programa me introdujo en esto, la verdad nunca lo había utilizado. Y bueno, vamos a hacerle la pregunta de Inteligencia Artificial en Endoscopia. Bueno, primero sabemos que tenemos que es una herramienta que nos va a ayudar a detectar y clasificar algunas lesiones vistas en endoscopia. Es muy útil en el hecho de identificar lesiones tempranas, pero necesita una fotodocumentación muy importante. Al año 2021 hice una revisión y que tenemos en Inteligencia Artificial en Endoscopia en Colombia. Solamente buscando literatura, Gris, y aquí literatura colombiana en la revista de gastroenterología, el doctor Cepeda ya nos hizo una breve introducción en su editorial. Sin embargo, no tenemos ningún estudio clínico ni nos hemos adentrado en este aspecto de la endoscopia. Tenemos que el desarrollo de la inteligencia artificial, pues se ha desarrollado mucho en los países ricos del primer mundo, pero los que estamos de este lado del hemisferio, pues no tenemos mayor desarrollo. Como tenemos la historia de la inteligencia artificial, esto no es nuevo, viene desde 1950. Alan Turing desarrolla el test de Turing, en el cual pues con su estudio en la guerra mundial, identifica o por lo menos crea las herramientas en las cuales él trabaja, en que no se puede distinguir el trabajo entre el humano y la máquina acertadamente. Es decir, si nosotros le hacemos una pregunta a la máquina y esta nos contesta, y nosotros no notamos la diferencia, es un test positivo. Es decir, ya en ese momento Turing preveía que la tecnología nos iba a responder muchas preguntas. Después de esto, pues duraron casi medio siglo hasta el 2000, por situaciones económicas, de guerra, no se realizó un desarrollo adecuado de esta tecnología, pero en 2000 ya comenzamos a hablar de la inteligencia artificial con más frecuencia. Compañías como Amazon, Google, Apple fueron creando muchas herramientas y más o menos hacia el 2010 ya se integró la inteligencia artificial en la endoscopia. Y a partir de 2018 aparecen los primeros reportes de ensayos clínicos en la literatura en relación a la inteligencia artificial y endoscopia. La inteligencia artificial no solamente un concepto grande, sí, pilas, pilas, porque en el test también están algunas preguntas de la charla, entonces por aquí voy soplando algunas de ellas. La inteligencia artificial es el desarrollo de sistemas inteligentes y máquinas que pueden desarrollar a cabo tareas que típicamente requiere la inteligencia humana. Pero para que se dé esto también, o el desarrollo de la inteligencia artificial, ha permitido el aprendizaje automático, el machine learning, en el cual se crean algoritmos que pueden aprender de los datos y tomar decisiones basadas en los patrones observados a quienes la utilizan. Y requiere la intervención humana cuando la decisión es incorrecta. También, a su vez, ya una forma más avanzada de la inteligencia artificial, se ha desarrollado un aprendizaje profundo o deep learning y utiliza una red neuronal artificial para llegar a conclusiones precisas sin intervención humana. Ese es el día a día de la inteligencia artificial. Le preguntamos al asesor de voz, bueno, Alexa, ¿cuál es la temperatura en Paipa? Y Alexa nos responde, 18 grados centígrados. Nos correspondió correctamente y estamos felices. El machine learning es el aprendizaje automático. Cada vez que hacemos una búsqueda en Google, el machine learning desarrollado por Google, puede que le hagamos alguna pregunta, bueno, ¿cuál es la temperatura en Paipa? Y, o buscamos el mejor hotel en Paipa. Nos da unos resultados que se acercan a nuestra pregunta hasta la tercera página. Si no fue correcta, nuevamente, la inteligencia artificial reorganiza su búsqueda y hasta que tengamos un resultado satisfactorio. Y en relación al aprendizaje profundo y deep learning, tal vez ustedes han visto últimamente en Facebook que aparecen las fotos de antaño, fotos en blanco y negro. Entonces, se han acumulado muchas imágenes en el aprendizaje. Se han acumulado colores, se han modificado texturas, se han modificado también vivencias. En relación a los relatos, esto se ha traducido en un lenguaje inteligible para las máquinas y después de tener fotos de antaño, de 1920, de blanco y negro, ahora se pueden crear imágenes a color. Ahora, en endoscopia, ¿qué tenemos? Que tenemos la herramienta de la inteligencia artificial y asociado a un deep learning, se han creado las redes neuronales convolucionales. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una amplia gama de imágenes para desarrollar patrones que nos ayuden a identificar lesiones tempranas. Como tenemos aquí varios ejemplos, es la repetición. La repetición, el deep learning, las lesiones que pueden ser potencialmente neoplásicas y, por así decirlo, el sistema decodifica una salida, una entrada y múltiples capas ocultas para que nos den una conclusión o nos ayuden a detectar lesiones tempranas. En el día a día, tenemos el ojo, acompañados también por el ojo de nuestros enfermeros, enfermeras. Ah, si hay un pólipo. Uy, si hay un pólipo. Puede ser una adenoma, mejor quitémoslo. Ese es el día a día. Pero ahora, mediante la inteligencia artificial, necesitamos no solamente la ayuda del enfermero, nuestros ojos, sino también un dispositivo de inteligencia artificial que tenga en su software toda esta red convolucional para que nos ayude a identificar las lesiones. Este es un video por una de las casas matrices que ha desarrollado la tecnología CAT-I, en el cual demuestran uno de los módulos adicionales que se utilizan ya en las torres de endoscopia y que utiliza en su tecnología cromoendoscopia virtual, LCI-BLI, lo cual nos ha ayudado a identificar lesiones tempranas. Pero, a través de la red convolucional, ya se puede generar histogramas y se puede mejorar la precisión diagnóstica de estas lesiones. A nivel del esófago, del estómago, del intestino delgado y del colon, tenemos ya estudios avanzados en relación a la inteligencia artificial y ahorita viene el advenimiento de la endosonografía endoscópica con las patologías del páncreas y también de la vía biliar, pero pues aún faltan más estudios. En el esófago, el objetivo de la inteligencia artificial es detectar tempranamente el carcinoma escamocelular o también los adenocarcinomas. También se deben predecir, mediante la inteligencia artificial, la predicción de la invasión profunda, asimismo la detección y alineación del esófago de Barrett y también nos va a ayudar a seleccionar el sitio de las biopsias para que tengamos mejor rendimiento en las patologías. Este es un caso del día a día en un esófago de Barrett. Tenemos estas imágenes muy claras en relación a cromondoscopia, imagen 4K, alta definición. Sin embargo, pues no tenemos una ayuda diagnóstica y con las biopsias aleatorias determinamos que tiene un esófago de Barrett y ese esófago de Barrett fue reportado con displasia de bajo grado, pero no tuvimos una ayuda adicional. Sin embargo, mediante la inteligencia artificial, lo que se ha querido mejorar es la accesibilidad a la misma tecnología, no solamente utilizando cromondoscopia virtual, sino también luz blanca y que nos ayuda a detectar lesiones como carcinomas mediante la misma luz o también mediante otras técnicas de cromondoscopia como en el VIH. A nivel del estómago, las metas o el objetivo de la inteligencia artificial es detectar el carcinoma gástrico temprano con una predicción de la invasión profunda que tengan esas lesiones, pero también es importante detectar de forma temprana las lesiones precancerosas. Asimismo, determinar la atrofia gástrica, la metaplasia intestinal y también nos va a ayudar a determinar si el paciente tiene helicobacter pylori o no. Este es un caso de la experiencia de octubre de 2022, un paciente con helicobacter pylori positivo con una atrofia extensa con metaplasia intestinal, hacemos cromondoscopia virtual, llama la atención una lesión deprimida, ulcerosa, el paciente recibe tratamiento, recibe un seguimiento adecuado, posee erradicación, persiste la atrofia, persiste el helicobacter pylori, persiste la metaplasia intestinal, se toman las biopsias, no se determina nada, se continúa el seguimiento ante la lesión sospechosa, se realiza una cromondoscopia virtual, se reporta la misma metaplasia, la atrofia intestinal en las biopsias, pero en su seguimiento, ya nuevamente con cromondoscopia virtual FICE, se determina que el paciente tiene una lesión, una adenoma con displasia de bajo grado y las características endoscópicas son características de un CEA temprano. Entonces, en ese caso nos hubiera podido ayudar la inteligencia artificial a tener un diagnóstico más precoz, no tantas endoscopias, con unas biopsias más precisas y es por eso que se han desarrollado tecnologías y estudios en los cuales se han determinado que mediante cromondoscopia virtual y luz blanca hay ciertas características que nos pueden ayudar a identificar esas lesiones, en los cuales las máquinas procesan información como el sangrado espontáneo de la lesión, la protusión, la depresión, los límites de demarcación, la superficie, la tonalidad de la lesión y la localización. Son características que ya están definidas, sin embargo hay otras características cuantitativas como el aspecto, la textura, el componente espectral mediante los filtros de luz, los histogramas, la entropía pues mediante la distribución de luz que nos pueden ayudar a realizar un diagnóstico temprano. Todas estas características nos van a ayudar a determinar si se puede dar un diagnóstico correcto en relación a la determinación del cáncer. Y como ya lo hemos visto necesitábamos miles de fotografías para que nos diera color y efectivamente con la inteligencia artificial es más fácil determinar cuáles son las áreas de metaplasia intestinal, las áreas de atrofia y finalmente los diagnósticos de adenocarcinoma temprano. Entonces son 13 características que realiza el análisis por sistema, incluso se describe que la evaluación de la red neuronal o la red neural convolucional recolecta 21.000 imágenes para determinar si hay un adenocarcinoma gástrico temprano con una sensibilidad del 96%. La gran dificultad es que el estómago tiene curvas, no todos son iguales, tiene diferentes pliegues, lo cual pues no ha sido fácil para desarrollar una tecnología como el CAT hay. Sin embargo vemos en el seguimiento entre la validez interna y externa que la tecnología ha mejorado incluso las áreas bajo la curva, incluso comparados con gastroenterólogos expertos, novatos, senior y depende pues las características que tenga cada uno, pero han tenido un buen área de rendimiento bajo la curva. Ya hay criterios de calidad en inteligencia artificial y hablamos de esas características los cuales pues ya fueron publicados en las guías de la ESGE y tenemos pues ahí en resumen lo que acabamos de determinar y qué es lo que queremos de la inteligencia artificial en relación a la calidad. En relación al intestino delgado no me voy a demorar mucho, la biocápsula endoscópica es nuestra principal herramienta, sin embargo pues se hace la pregunta si es una herramienta de primera o de segunda lectura como dijo la doctora, ya la inteligencia artificial hace que se reduzcan los tiempos de interpretación de los exámenes y mediante herramientas como en la detección asistida por computador y el diagnóstico asistido por computador se ha determinado pues el diagnóstico correcto de muchas lesiones, incluso los reportes de la literatura reportan una sensibilidad de 95 y una especificidad del 98%, todo esto gracias al aprendizaje profundo. Las primeras lesiones que fueron descritas en inteligencia artificial fueron las lesiones vasculares, asimismo se reportan, pues nos va a ayudar a identificar cambios a nivel de las vellosidades, también nos va a ayudar en la enfermedad inflamatoria a caracterizar muchas de las úlceras que encontramos en estos estudios, también determinar la aparición de lesiones tempranas, sin embargo todo esto depende de una adecuada preparación, la dificultad del estudio o el diagnóstico en las lesiones del intestino delgado es el número necesario de fotogramas para realizar e interpretar el diagnóstico y que aún faltan muchos estudios que nos brinden una validez adecuada para determinar y estandarizar su uso. También, ya la es que también se pronunció en relación a la calidad de endoscopia en inteligencia artificial y pues hace especial énfasis en que ha disminuido bastante el tiempo de lectura y el tiempo de diagnóstico, pero es necesario una adecuada preparación. En relación al colon, fue el primer modelo de endoscopia e inteligencia artificial, dado que es un órgano que tiene una facilidad anatómica, por así decirlo, es un tubo casi recto, cuando tenemos unas adecuadas posiciones y una adecuada técnica endoscópica, se utilizan las herramientas de detección asistida por computador, de diagnóstico asistido por computador y nos permite analizar los pólipos en tiempo real. Esto permite que haya una disminución del sesgo en determinar si es un pólipo hiperplásico o si es un pólipo adenomatoso y hay que tener en cuenta que las tasas de lesiones de intervalo en una colonoscopia de tamizaje puede obviar 26% de adenomas, 9% de adenomas avanzados y 27% de lesiones erradas. La inteligencia artificial nos ha permitido disminuir esas tasas. Tenemos aquí un caso, pues una anocarcinoma colon, también una paciente en seguimiento que tal vez la inteligencia artificial nos hubiera podido ayudar para realizar un manejo más temprano de su lesión. Entonces, hay que tener en cuenta que este tipo de herramientas necesitan una adecuada preparación y que cada porcentaje, cada 1% que tengamos en mejoría en la tasa de detección de adenomas vamos a prevenir el diagnóstico deseada temprano o vamos a disminuir la tasa de aparición deseada temprano en 3%, lo cual también nos va a ahorrar los costos, no solamente también en la necesidad de toma de biopsias sino también en el diagnóstico posterior que tenga el paciente. Bueno, aquí no me voy a morar mucho, esto es, me gusta más este caso. Al ojo pues no vemos mucho, pero tenemos ahí una lesión adenomatosa detectada por inteligencia artificial. Ese cuadro verde que ustedes ven es reportado en la literatura como un hit para determinar la detección de la lesión que posiblemente tenga un comportamiento neoplásico adenomatoso. En la esquina inferior izquierda, perdón derecha, tienen lo que es la imagen del histograma. Podemos detectar con más certeza las lesiones cerradas. Como ustedes lo pueden ver, mediante la tecnología CAT-EYE. Hay un estudio que me llamó la atención, es que ya hay otras casas como Medtronic que están desarrollando las consolas de inteligencia artificial. Pero, lo que más me llamó la atención es que hay una mejoría significativa en la tasa de detección de adenomas mediante la inteligencia artificial, que los endoscopistas experimentados aumentaron su AR en un 8.5% más de lo que ya tenían en los criterios de calidad, de un 25% pasaron a un 8.5% más, y que la inteligencia artificial aumentó también la tasa de detección de adenomas acerrados. Desde el punto de vista de formación, los endoscopistas experimentados pueden tener más tranquilidad al permitir que los endoscopistas en formación o trainees realicen la colonoscopia en su nombre bajo la supervisión directa o indirecta. Entonces, es una ventaja adicional de la inteligencia artificial en las unidades de endoscopia. Y también desde el punto de vista de los fellows o trainees, con el uso de la inteligencia artificial, se permite un crecimiento más rápido en su curva de aprendizaje. Aquí tenemos también una distribución, un force plot, donde efectivamente se compraba mediante un meta-análisis la favorabilidad del desarrollo de la inteligencia artificial en las unidades de endoscopia. También la es que se ha pronunciado sobre los criterios de calidad en colonoscopia. Y lo que viene por ahora, pues, es la entrada de la inteligencia artificial en endosonografía, especialmente al páncreas. Sí, no hace mucho, hace unos tres meses ya se están aprobando los estudios en humanos para detectar las lesiones, en los cuales, pues, ya no solamente tenemos la lastografía, sino también la probabilidad en la cual me ayuda mediante la red convolucional y la elastografía, podemos predecir el comportamiento de alguna lesión visualizada mediante la endosonografía bibliopancrática. Entonces, para llevar a casa, la inteligencia artificial es una herramienta diagnóstica y que nos va a ayudar con la clasificación de las lesiones. Va a mejorar la detección de lesiones premalignas, vamos a prevenir de una forma más efectiva el cáncer de forma temprana, viene un amplio campo de investigación y desarrollo tecnológico, invito también a los colegas nuevos y a las futuras generaciones a investigar en el tema y que definitivamente los ojos no ven lo que el cerebro no entiende y por eso es que tenemos también que mejorar las herramientas de inteligencia artificial. Y también, como última conclusión, que el humano aún no va a ser reemplazado por este tipo de tecnologías. Muchas gracias. Gracias.